si pasamos al cuarto principal podemos ver aquí cómo está quedando muy bonito papel tapiz tiene sus cortinas blackout inclusive para que se den cuenta el tamaño de la habitación que es muy generosa este pequeño mueble va en la parte de afuera en la terraza pero lo tenemos aquí adentro para que puedan visualizar cómo quedaría esa pequeña mesita dentro del cuarto principal o todo este espacio todavía que queda por utilizar a la necesidad del cliente tenemos un closet amplio muy bonito aquí los las tazas doble taza para él y para ella no hay acuerdos de la mañana el espacio de la ducha cuarto principal